Todos los hechos sucedieron de la madrugada del sábado para el domingo. Se contacta una actriz terina del lugar conmigo, diciéndome que un nieto de una de las personas que estaba por ser desalojada, porque va a expropiarse de su casita, fue agredido al trabajador de la madrugada por cuatro efectivos, los cuales le propinaron una parisa, y terminó en el hospital esta persona, en el hospital Domingo Funes, donde le dan ingreso, le dan la hora exacta del ingreso, con fuentes que tienen varios traumatismos, de los cuales los más importantes es prisura y quebradura de costilla, lo que le impide respirar correctamente. La persona agredida está muy afectada emocionalmente, incluso cuando los médicos sugieren que quede internado para poder revisarlo, para poder constatar todo lo que ha sucedido, él pide, en realidad, que lo dejen ir y pide el acta voluntaria. Esa es la última información que yo manejo. Sé que está muy asustado, sé que no quiere hablar con las personas. Él supo que yo estaba ayudando, asesorando, mientras se hacía la denuncia a la vecina, que lo auxilió. Y bueno, tengo la posibilidad de hoy estar acá y ver, de contactarme con él. Doctora, bueno, precisamente al borde de una reunión, con esta persona agredida, preguntarle si, él presentó la denuncia, él directamente denuncia a policías, efectivos policiales. Quien presenta la denuncia en la unidad judicial, porque como era de noche, no estaba en la unidad judicial, es la vecina que lo socorre, diciéndole o contándole o poniendo en manifiesto lo que la víctima le contó, porque la víctima estaba en el hospital, no podía ir hasta la unidad judicial. Y bueno, justamente se dijo el lugar, el momento temporal y que, bueno, aparentemente eran cuatro policías motorizadas. Obviamente que todo esto va a ser después objeto de investigación policial. Doctora, ¿todo por testimonio de la persona agredida o hay algún tipo de testigo? Sé que hubo vecinos que escucharon y que vieron algo, no estoy segura, estoy animado todavía a presentarse y deseo. Bien, si estamos frente a una situación así, va a estar en un hecho gravísimo y que podría haber vuelto a costar una vida. Sí, además de que, como todos los hechos de violencia institucional, que es muy grave, no encuentro lógica en el ensañamiento y en la maldad, porque si estamos en un proceso de expropiación, vamos a estar enfrente de órdenes judiciales en donde se le va a dar un tiempo para que se aloje, si no se aloja va a haber un oficial de justicia con la policía que a la hora de decir que se retire. No necesariamente tiene que terminar esto en ningún tipo de agresión. Por eso es que me impacta esta noticia, porque en un contexto donde ya hay un proceso de expropiación, hacer esto a altas horas de madrugada contra un civil es muy, muy grave. Si llegara a contratarse todo esto. ¿El encuentro con el civil habría sido eventualmente, doctora? No, aparentemente sabían dónde estaba, porque estaban en inmediación en la casita de su abuelo. Lo estaban esperando.